Música 9.83 es el tiempo por el carril número 2 número 3 A ver, a ver 7, 7, 26 por la pista número 1 6, 78 Esperanza por la pista Tenemos un tiempo de 7, 84 por la pista número 1 7, 97 7, 40 7, 42 4, 47 7, 98 1, 2, 2 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1, 2, 2 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 ¡Vamos! Vamos a ver el tiempo final Llegará el tiempo, 1-8-0-4 Carril numero 1 ¿Quién se queda? Chicos, ¿eh? La pista numero 1 Llegará el tiempo Llegará 16-0-4-0-3-0-4-0-on-1 Bueno, ya salen las lecciones En cada punto, vamos a ver las lecciones Tampenar la pista, vamos a ver La pista de la pista La pista de la pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!